¿Qué tal Javier? Buenas tardes. Espero te vaya muy bien en este nuevo desafío que es el Sport Recife. Quería hacerte dos preguntas. Una, ligada a tu paso por Colo-Colo, en los últimos dos años fuiste importantísimo, por ejemplo, en la temporada 2020, que se inició con esa Copa Chile, donde tú notaste de cabeza en un superclásico. Y en donde Colo-Colo en el torneo local se complicó mucho y fuiste muy importante con goles. Quizás en esa temporada 2020 tus goles realmente fueron determinantes y quizás en la temporada 2021 no fuiste tan considerado. ¿Qué balances haces de estos últimos dos años en Colo-Colo? Y la segunda pregunta respecto al Sport Recife, ¿cuáles son tus objetivos, tus desafíos en un equipo que está jugando el Campeonato Estadual, que está jugando también la Copa del Nordeste, donde quieren destronar al Bahía? Y por supuesto, imagino que tienen como gran objetivo el ascenso a la primera división. Saludos y mucha suerte. Creo que en Colo-Colo, bueno, ya lo comenté ya antes, fui muy feliz. El momento que me tocó defender la camiseta lo hice al máximo, me entregué por completo. Y cuando no me tocó también, yo creo que por eso se refleja tanto el cariño de la gente, que nunca hubo una mala cara, nunca hubo una mala actitud de mi parte, siempre fui positivo. Y respecto a lo otro, creo que es una linda oportunidad. Estoy muy convencido, al igual que todos mis compañeros, que queremos este año ascender. Estamos todos en la misma sintonía y obviamente si queremos lograr eso, tenemos que unirnos como equipo y tirar todos para el mismo lado.